No sabía que tenía que ser una canción de Navidad antes Me perdonaron la canción Es de amor Para todas las chicas polinesas que están aquí presentes ¿Qué dice? Y me estoy enamorando más de tus ojos, de tu boca Y ya no puedo esperar más porque algo me toca Anda y dime que me quieres, te quedas la niña para enamorarte Yo sé bien que tu padre sabe y tú me quieres porque sí que alcanza Queda el linda tu uniforme y esa cabellera a mí me está bajando Siempre hay que ganar la ventana, ganar la ventana Ay, esto me hace un amor de que no puedo vivir sin ti No hace falta tu voz, no hace falta nada de que no puedo estar sin ti Tu boquita de miel a mí me atrapa ¿No tienes encapatoria conmigo? De la mía contra viento y marea Un guajino con guajas en el río O mujeres con vueltas en lo que sea Un guajino con guajas en el río O mujeres con vueltas en lo que sea Y los dos sentimientos me enamorando más Un sombrón de tu boca Y ya no puedo esperar más Porque algo es... ¡Salud! ¡Sombrón de tu boca! ¡Compadre, Carlos y Nópez! ¡Hasta por la ayuda! ¡Sombrón de tu boca! ¡Sombrón de tu boca! ¡Vamos, güey! 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 ¡Vamos, güey!